En esta edición de la revista Bea la he disfrutado mucho porque pues el equipo como tal ha sido súper bonito conmigo, el recibimiento, el styling, me encanta, el maquillaje fue lo máximo. Me gusta cuando la gente se interesa como por saber cositas acerca de la vida mía y pues en esta oportunidad estar en la portada de la revista Bea para contarles a todas las personas que tienen muy buena energía, que se conectan conmigo a través de las redes sociales, que sepan un poquito más acerca de mi familia, de mi hogar, de mi vida, de todos mis sueños, es muy chévere y pues así es como nos vamos a conectar a través de esta edición. Que si me caso, que si me casé, que si me divorcié, que si me dejaron, que si estoy en embarazo, que si voy a tener más hijos, que si sí, que si no, todo esto y mucho más en la revista Bea, no te lo pierdas. Bueno, espero que les haya gustado mucho la producción de esta portada de la revista Bea, yo me la disfruté al máximo y espero que ustedes también se la disfruten, que la lean, que me escriban los comentarios ahí en las redes sociales y de consejitos, chicas, todo lo que ustedes quieran lo pueden conseguir, todo está en la mente y mujeres fuertes. Chau, chau.